Ya No voy a editar tu video, voy gente que juegue ese jueguito Voy a jugar tu... Voy a jugar tu Hellfire 23 Si quieres ¿Fonefire ya negro o no? No, tuve hecho nada Después de hacerlo, el video del 23 A mi sabe que no puedes jugar No, estoy jugando tranquilo No, voy para menos Si lo hice 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 al revés 32 DJ Estas no te dices que es genial Ay Te están llamando La gorda Llama de entrante Ahí está, ahí se acuerda Llama de entrante Ahí va Rubia lo que salió Ya no me suyo, ya se va para No me suyo No me suyo